flamenco maníacos del mundo que tal sean todos bienvenidos una jornada más a este espacio que en 101 televisión Cádiz y en flamencomanía televisión le dedicamos al embajador cultural más importante que tiene la marca España en el mundo el flamenco si el flamenco reciban un saludo de este quien les habla David Montes así como de todo el equipo que en las jornadas de hoy les va a llevar hasta su domicilio de forma integral o de forma resumida es mejor dicho uno de los espectáculos que tuvo lugar en Jerez la semana pasada y que ha sido de los primeros eventos que ha tenido lugar lugar en la ciudad concerniente a los festivales flamencos ya falta muy poquito para que llegue el festival de Jerez pero los jóvenes del barrio de Santiago agrupados en la asociación cultural nuestro padre Jesús del sacrificio querían organizar y organizaban un festival flamenco de primer nivel donde estuvieron presentes las cámaras de flamencomanía el cartel es de lujo así que les recomendamos que no se pierdan el programa de hoy en ningún momento pongan a cargar sus dispositivos móviles sus tablets avisen a sus amigos si no están viendo en su smart tv porque viene mucho y muy bueno esta noche en flamencomanía la sala compañía abría el pasado 10 de febrero abría sus puertas del antiguo convento jerezano para acoger una iniciativa con la que los jóvenes del barrio de Santiago de Jerez pretendían y pretenden recodar los fondos necesarios para poder realizar una procesión el viernes de dolores con ese fin benéfico y capitaneado por juan diego valencia por el artista lebrijano una amplia nómina de artistas querían colaborar con la causa y la verdad que quedó un festival flamenco que si bien no gozo de muchísimo público por amor de las inclemencias meteorológicas si es cierto que gozamos de muy buenos momentos sobre el escenario y como se suele decir quien se fue quien no fue se lo perdió un espectáculo en el que iremos recorriendo diferentes pasajes a lo largo del tiempo y que inicialmente nos vamos a quedar con la intervención que tuvieron los jóvenes de la fundación alala en jerez de la frontera una asociación que está haciendo un trabajo magnífico en la estancia barrera y donde saray garcía y jose montoya carpio el berenjeno son de sus dos profesores junto con loli algunos están haciendo un trabajo con los chicos espectacular y magníficos unos niños unos jóvenes que querían dejar esta soleá por bulería de inicio de espectáculo a modo de prólogo para ir calentando el ambiente y que nosotros les ofrecemos como primera pieza del programa de hoy y Me llamo Antonio Fiore Me llamo Antonio Fiore Ay, 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 yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha Ay, yo no me caso con la lucha, doblo bonita, por no tener obligación Ay, ay, yo no me caso con la lucha, por no tener obligación Ay, yo no necesito Ay, yo no necesito Ay, yo no necesito Ay, yo necesito Gracias por ver el video 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 Y cuando hablé de lo bueno y de lo malo que... Y cuando hablé de lo bueno o de lo malo que... Y cuando hablé 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 de lo malo que... Y cuando hablé... Y cuando hablé... Y cuando hablé... Y cuando hablé de lo malo... Y cuando hablé... Y cuando hablé de lo malo... Y cuando hablé... Y cuando hablé... Y cuando hablé de lo malo... Y cuando hablé de lo malo que... Y cuando hablé de lo malo que... Y cuando hablé de lo malo... Y cuando hablé de lo malo... Ahora... Tengo... Momento en la noche... Tengo... Momento en la noche... Por tu... Viví como mi bendito tiempo, que la muerte apetecía, que la muerte apetecía, pero si Dios no me lo había amado, no me lo merecería. Pero si Dios no me lo había amado, no me lo merecería. Libre quiero ser, libre quiero ser. Como el pájaro que he cantado, llegando a la mañana. Como el pájaro que he cantado, llegando a la mañana. Me lo había majear. Hola. 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 Debajo de esta farola, debajo Debajo de esta farola, debajo De esta farola, me clavajito Una pina, y hasta el corazón Me llora, me clavajito Una pina, y hasta el corazón Me llora Que no me tires bocadito Que tú Me haces cardinal Cuando me voy pa' mi casa Que me lo vea a mi Mi padre Que no me tires bocadito Que tú Me haces cardinal Debajo yo me he venido Yo me he venido de Badao Con mi niño de la mano Que, 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 que Debajo yo me he venido Yo me he venido de Badao Con mi niño de la mano Que, 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 que Camelo, 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 Camelo Debajo yo ¡Ah! 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 Que no te metan el caraje porque se pasa mucha fatiga. ¡Ah! Que no te metan el caraje porque se pasa mucha fatiga. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y esta niña que yo tengo! Y esta niña que yo tengo, que no parece que es gitana, parece un ángel de cielo, que es gitana, parece un ángel de cielo. Mírala bien, mírala, mírala bien, mírala bien, que tú mírala bien, ay, que hasta bonito tiene, que hasta bonito tiene, ¿por qué? Quisiera preguntar, cuando me ves tan extra, no te sirve de fe, que el tiempo va pasando y sigo igual, con la misma cara de bailar, que el tiempo va pasando y sigo igual, con la misma cara de bailar. Música El sol brillando se asoma Por los barcones del cielo El aire trajo un aroma Tomicito y de Romero El aire trajo un aroma Tomicito y de Romero Ahí en la calle nueva Y había un almacén Yo te abandonaré Va a ser que te caiga A mí me llama, me llama mi madre Déjala tú que me llame, me llame Me llama, me llama mi madre Déjala tú que me llame 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 Díala tú que me llame